¡Lástima, sin dedo! ¿Osted ya no ha visto otras obras de teatro? ¿A mí? Sí. ¿A otras obras que he participado y su nombre, por favor? Yo soy Georgina Levin, he estado en Comisiones de Mujeres de 30, Monólogos de la Vagina, Esperadoras de la Antártida, Chicas Católicas y Mentiras Musicales. Lolita, ¿tu primera impresión al llegar a Ciudad Juárez? ¿Tu primera impresión? ¿Tu primera? Así cuando llegas a Ciudad Juárez. Lo que pasa es que no es la primera vez que estoy en la ciudad, años anteriores a este, vamos, trajimos mentiras a Ciudad Juárez, entonces no es la primera vez. Lo que, el recuerdo que tengo de esta vez que vinimos es que nos fue muy bien. Entonces, regresar a este público me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, sabemos que les gusta la obra, que les gusta el musical y traemos además un gran reparto. Entonces, la impresión que tengo de Ciudad Juárez, no por esta ocasión, sino por todos los años que tengo viniendo, es muy buena. Es un público muy cálido, muy ávido de un espectáculo. Y aparte, más de 1.760 representaciones, ¿no? 1.760. 1.760 representaciones, ¿no? Sí, el miércoles hicimos la función especial de aniversario, que fue de 5 años ya, 1.760 representaciones justo. Entonces, pues es una obra que ha roto récords y una obra 100% mexicana, de la cual yo creo que hablo por todos, estamos muy orgullosos de pertenecer. 1.760, ¿cuál es la carga y la responsabilidad de todos nosotros como cantantes en interpretar temas tan importantes de los años 80 en grandes voces, sin encontrar ninguno de ustedes que son excelentes? ¿La carga es estar cantando canciones de Dulce, de Yuri y todo eso, que de repente venga la comparación, que algunas personas a lo mejor van a ver la obra y no entienden ese tema? 1.760, ¿sabes qué? Bendito sea Dios, no creo que venga la comparación de esa manera, porque está planteado de, 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 oh, sí, sí, es que de toda manera. Y mira, y ahora sí te digo que el riesgo, por ejemplo, el riesgo personal es que, pues como yo no soy cantante, eso se está. 1.760, ¿cuál es el riesgo personal de ellas? Una pregunta más aquí a Dayla Polanco. Sabemos que para ti mentir es un reto, como lo estás comentando, porque aparte de que vendes menudo los domingos, estás en el radio, tienes muchas obras de teatro, ¿cómo te das tiempo para llenar ese espacio o cómo te organizas? Yo bordo mi día, tengo todos mis días bordados y a mí me gusta mucho salir de gira porque es el único día que sé que no tengo que estar corriendo porque me van a llevar, me dejan en un hotel, rico, como los abroles, conmigo, con mis amigos. Para mí las giras son verdaderamente un rato de conmigo. Nada más que si no hay cuerpo. A lo largo de estos cinco años que llevan mentiras y de tantas presentaciones y de tantas cosas que han pasado por el escenario, pues ¿qué les deja cada uno de ustedes, Dayla, que no es cantante, Lolita, que ya lleva todos los años en los musicales, a los demás, ¿qué les deja mentiras? Empecemos. Pues a mí un gran aprendizaje, un gran autoconocimiento, date cuenta de lo que eres capaz de hacer, que no sabías que podías hacer, una capacidad de concentración y de... Porque todos nosotros hacemos diferentes papeles, bueno, casi todas, hacemos uno, dos, tres o cuatro papeles, entonces necesitas aprender a, a tu mente organizar papeles, ser más acción y demás, ser muy compartida también, porque no es solamente un papel tuyo, hay que ser generosa con todos los compañeros. Y, pues, la resistencia, ¿no? Porque son cinco años, cada uno tiene diferente tiempo en la obra, pero aprender a hacer una obra y repetir, y repetir, y repetir tanto tiempo es un ejercicio interesante. Aquí, perdón. Precisamente para ti, Jikami, sé que tú estás desde el principio, ¿no? Llevo tres años y medio. Bueno, la vez pasada también me diste tú, y creo que, eh, sí la vez pasada, eres estrella. Ah, sí. Creo que estoy interpretando el papel de... Ajá. Entonces, este, ¿qué ha sido para ti, y cuál personaje de los cuatro, has, este, representado a los cuatro, ¿no? Menos lo pita. Sí, muy pita. ¿Cuál ha sido el más complicado para... Ay. Yo sé que todos tienen... Creo que el más complicado es Daniela, porque fue el primero que preparé, porque canta toda la obra, y está toda la obra hablando, este, dulce encontrarle la comicidad y la dulzura sin caer en un payaso, ¿no? Y, 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 Yuri, lo vocal es como muy lucidor, muy brillante, es muy agudo, cada uno tiene esa complicación, pero para mí, tú, Daniela, es como el más, más duro. Daniela, ¿cómo estás? Oye, ¿cuánto, eh, cuánto tienes, eh, cantando? O sea, te conocemos más como Cris. ¿Cuánto tienes cantando? ¿Y cómo surgió la idea de unirte a Mentiras, que es un gran reto? Mira, yo creo que la idea surgió a, ahora es que mi jefe, el señor Morris Silver, no sé cómo se descubrió, pero doy gracias por esa ocurrencia, incluso cuando me hablaron a hacer el casting, eh, al principio me hicieron una broma. Pero, bueno, finalmente soy actriz, actúo que canto, y ustedes serán mis jueces en un ratito, y ya me dicen si me la creyeron. Y Lola, ¿cómo críticas? A ver, soy Lola, yo, que no me hagas ahorita, no me hagas ahorita, no me hagas ahorita. Es su agua. ¿Por qué, Lolita? Lolita, eres bien crítica y bien conocedora de la música. Sí. Perdón por lo que te he dicho. Pero, ¿eres bien crítica? ¿Eres bien mentich? No, eres crítica, tienes misión, ¿sabes? En cance y cielo. Y lo que me gusta de Lolita Cortés es que no, no apagachar nadie. ¿A dónde vas? A ver, Lola, yo creo que, este, alguna vez, Dalí me invitó a su programa de radio en México, y entonces cantaba cada uno una canción, y yo funcía como crítica. Y fue muy divertido, la verdad. Y me parece que Dalila, este, es una mujer, es una guerrera. Lo que, el reto que le pongas, lo hace. Sea bailar, cantar, actuar. Ustedes se van a sorprender cuando vean a Dalila Polanco en el escenario. Porque ella, obviamente, ella no puede decir, ni decir, soy lo mejor, soy maravillosa, eso, no. En este caso, no hay manera de que nosotros podamos juzgar el trabajo de otros, porque somos muy vulnerables, somos compañeros, y para eso hay un director. Él va a criticar, él va a decidir, nosotros no. Nosotros somos una compañía, y la estrella es la obra, no nosotros. Entonces, lo único que puedo decirte es que, de verdad, van a ver un trabajo que vale la pena, que es maravilloso, y van a ver lo que es una mujer disciplinada, una actriz que realmente ha trabajado por lo que quiere, y para lograrlo se ha tenido que disciplinar eso. No, y para nosotros aquí en Ciudad Polanco es muy importante que traigan obras de esta calidad, que traigan obras de esta calidad, mentiras en musical, y de verdad que no nada más los medios de comunicación debemos apoyar estas obras, sino el público en general, porque la verdad, ir al teatro, involucrarnos en el teatro, nos culturiza, y aprendemos, además, de que nos demos a los actores en el escenario, y es un gran esfuerzo, no nada más, ¡ay, sí, vamos a hacer esta obra y qué bien! Pero hay que ver producción, iluminadores, el escenario, la gente que está en producción, toda la gente que conlleva esta obra, y de verdad eso, debemos de aplaudir todos los medios de comunicación, porque ya hacía mucho que no teníamos teatro de esta calidad. ¡Bravo!